Para ti mi amor El día que te conocí Entregué mi corazón Al momento de escuchar tu dulce voz Sentí mi corazón se enamoró Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Tú llegaste a mi vida, linda mujer Cuando empezaba mi juventud Tú llegaste a mi vida, viciosa mujer Cuando empezaba mi juventud Mi amor Entregué mi corazón Al momento de escuchar tu dulce voz Sentí mi corazón se enamoró Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Tú llegaste a mi vida, linda mujer Cuando empezaba mi juventud Tú llegaste a mi vida, viciosa mujer Cuando empezaba mi juventud Hoy unido Hoy unido más que nunca curemos Nuestro amor de juventud Hoy unido Hoy unido más que nunca curemos Nuestro amor de juventud Te quiero, te amo, nunca te dejaré Te quiero, te amo, siempre te amaré Corazón, si tú supieras Para tu amor, yo tengo todo Desde mi sangre, hasta la esencia de mi ser